Quédate un momento así, no miraste hacia mí que no pudiera aguantar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo me ha pasado antes ¿Qué onda Tony? ¿Qué cantas? Qué oso, ¿verdad? Pues una canción Me imaginé ¿No te gustaría como que perfeccionar tu voz? Porque como que también parece un coyote oleando Pues la verdad sí, me gusta mucho cantar entonces sí quiero perfeccionarlo Pues te recomiendo que vayas a Voces, escuela de locución Mira, ahí puedo aprender a cantar Te enseñan a cantar, te enseñan locución, a que amabas tu voz, lectura y redacción Te enseñan muchas cosas y tal vez pierdas tu voz de coyote oleador Mira, son interesantes Mucha atención ¿Y dónde puedo encontrarlos? Estamos en Guerrero Sur, en la Colonia Centro, en el interior 103 Es un edificio, no hay pierde, está al lado de un lugar donde sacan copias Y enfrente de un lugar donde venden gorditas Bien ¿Pero qué es de dónde es? ¿Con las gorditas? Ya lo ubiqué Sí, está muy bueno ¿Y tiene algún teléfono? Sí, puedes llamar al 915-6666 No, por las gorditas, me dio hambre A ver, ahí están a los gorditas Vean a un paso ¿Vale? ¿Vale?